Saca en corto Hidalgo, atrás Lanzarote, Spasandín, balón para Moja, Moja buscando a Spasandín, jugada ensayada, la pone Spasandín de primeras, ¡qué golazo! ¡qué golazo! ¡Gol! ¡Golazo, golazo, golazo! ¡Empata el Sabael! ¡Marca Aníbal Zurdo! ¡Espectacular la acción ensayada del Sabadell, en apenas tres minutos consigue empatar el partido! ¡Espectacular, sensacional, sublime la jugada de pizarra del equipo de Luis Carreras, con Moja picando para Spasandín, que mete un centro de primeras milimétrico hacia la cabeza de Aníbal Zurdo, para que el mexicano ajusticie a Mejías, ¡es el gol de Aníbal, es el gol del Sabadell! ¡Todo igual otra vez! ¡Castilla 2, Sabadell 2! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡El Sabadell empate!